... Son algunos de los encantos subterráneos de la comarca de Guadix... ...y más concretamente del entorno del municipio de Puruyena, en Granada... ...zona en la que ante el colapso de sectores económicos tradicionales... ...pujantes como la fruticultura y producción de madera para el embalaje... ...se están buscando alternativas novedosas como el cultivo de setas y champiñones... ...de altísima calidad. Para ello resulta fundamental el concierto de esta orografía tan particular... ...donde desde muy antiguo se han excavado cuevas como acomodo de personas... ...y haciendas de animales. Es precisamente en algunas de las de más reciente construcción... ...donde hoy se llevan a cabo las iniciativas con mayor volumen de producción. Es el caso de Champisur, sociedad limitada... ...con 32 túneles de 40 metros de profundidad... ...por otros cuatro de ancho y alto... ...y construidos en un barranco y propiedad de este hombre... ...y para el que ya trabajan media docena de personas. Su iniciativa, sin un céntimo de subvención... ...ya representa 200 toneladas anuales de champiñones y setas... ...que comercializa sin salir de las provincias de Granada y Almería. Hace 30 años yo vendía 300 pesetas al kilo... ...30 años cuando yo empecé en Almería... ...yo vendía con un Dian 6 que tenía, una furgonetilla... ...y me iba a Almería y conseguía 300 pesetas al kilo... ...pero claro, en Almería no habían visto nunca un champiñón tan blanco... ...ni de tanta calidad como produce la cueva... ...y la verdad que lo vendía muy bien... ...y ahora estoy vendiendo pues en torno a unos 50, unos 70... ...por ahí por ahí van los precios... ...la caída del consumo pues hace que caigan los precios... ...es un producto muy bueno, de mucha calidad... ...pero si tiene otro producto que es similar... ...con un precio bastante más bajo... ...lógicamente la gente también mira el euro. Los artesanos de esa diferencia de los industriales... ...por ejemplo en el sabor, en el sabor y en la textura... ...el sabor es mucho mejor... ...eso sí, lo dicen todas las cocineras, las amas de casa... ...y lo dicen los grandes restaurantes... ...y sobre todo las pizzerías... ...aguantan muy bien, muy bien blanco... ...el lápiz y el otro se pone más negro. El champiñón es la especie de hongo cultivado... ...más consumida del mundo occidental... ...su requerimiento son la regularidad en temperatura y humedad... ...así como el prosperar en total oscuridad... ...estas cavernas arcillosas oscilan todo el año... ...entre los 16 y 19 grados... ...y el nivel de humedad gracias a pequeños riegos controlados... ...entre el 65 y 75 por ciento... ...lo que permite obtener producciones a muy bajo coste... ...durante los 12 meses... ...lo que en champiñón se traduce en hasta cuatro floraciones... ...por trimestre y paca nueva de sustrato... ...en este caso compost de muy diferentes estiércoles y paja. ...en el momento que metemos las que son las alpacas de champiñón... ...alrededor de unos tres días le echamos una capa de tierra por encima... ...para que siga germinando y el micelio se agarre a la tierra... ...y a los 18 días más o menos es cuando ya empieza a echar... ...la bolsa del champiñón... ...con lo cual pues como veis aquí... ...pues todo este champiñón así en pequeñito... ...se empieza a crecer y nosotros lo que hacemos es un entresaque diario... ...vamos cogiendo siempre el más grande... ...con lo cual vamos dejando el pequeño... ...para que de un día para otro... ...se nos ponga todo más o menos del mismo tamaño... ...nosotros para el corte si utilizamos lo que es el alumbrado... ...pero es terminar de cortar y apagamos la luz y ya... ...hasta otro día no se enciende la luz... ...o sea siempre está en oscuridad". Pero no solo champiñones se producen en la particular orografía... ...de la comarca de Guadix... ...sin salir tampoco de Purullena... ...encontramos otros diversos cultivadores... ...aunque mucho más limitados en espacio y mano de obra... ...de la Pleurotus ostreatus... ...más vulgarmente conocida como seta de ostra, chopo o álamo... ...la Pleurotus hecha sólo dos floradas en cada paca... ...lo que equivale a hablar de unos tres o cuatro kilos de setas... ...pero sus precios en origen... ...rara vez bajan por debajo de los tres o tres euros y medio el kilo... ...Manuel Romero en el negocio desde hace un año... ...es de los que además de comprar las pacas... ...tiene que pagar renta de alquiler por sus tres naves al ayuntamiento. ...Rico no se pone uno... ...solo se trata de ir ganando un suerdo... ...porque como están los tiempos pues... ...no puede uno estar en un trabajo fijo... ...y sí, se va sacando un suerdecente muy bueno... ...el problema es de que unos días están a unos precios... ...otros días están a otros... ...o sea que varía mucho... ...no se mantiene... ...a no ser que trates con un hombre un precio fijo... ...que hay gente que lo tiene... ...criaba melocotones también... ...estoy criando melocotones... ...pero tengo que ayudarle con esto... ...porque en los melocotones pasa lo mismo... ...o sea... ...el mercado no es fijo tampoco... ...y a ver si entre un poco de aquí y otro de allí... ...podemos sacar... ...el suerdo para la casa. Pero también se dan aquellos otros... ...que en esta zona a cuenta de la crisis inmobiliaria... ...han reconvertido buena parte de sus infraestructuras en desuso... ...en lugar para el cultivo... ...es el caso de Santiago Bermúdez... ...con hasta 1.500 pacas distribuidas... ...entre los más diversos escenarios interiores... ...que puedan imaginarse... ...y paradójicamente con el récord... ...del mayor marcollo de setas cosechado hasta el momento... ...entre la treintena de cultivadores... ...que han surgido en la comarca de Guadís... ...de año y medio a esta parte. Yo soy vendedor ambulante... ...trabajo en los mercadillos... ...y entonces compagino la venta del mercadillo... ...de ropa que llevo... ...por la venta de setas... ...y por lo menos me da la media ahora mismo... ...yo le estoy echando un poco de orujillo... ...en el suelo... ...como un aliciente más de vitamina para ella... ...y entonces puedo recolectar hasta 5 o 6... ...y casi esta vez en la otra nave... ...no sé si es la séptima flor... ...séptima flor o octava flor que estoy recogiendo... ...el récord está en 5.300 kilos... ...un marcollo pesado... ...y la clave está en el orujillo... ...que se echa en el suelo... ...humedad y temperatura... ...no hay más truquillas... ...y por lo demás estáis viendo... ...la seta se puede producir en cualquier sitio... ...no solamente se puede producir en cueva... ...la seta está diseñada para... ...si le dan la humedad... ...y le da el calor que ella necesita... ...la seta sale en cualquier sitio". Puede decirse que el pistoletazo de salida... ...para la producción de setas en la comarca de Guadís... ...tiene mucho que ver con esta nave que tengo a mis espaldas... ...Micelios del Sur... ...es productora de pacas de sustrato... ...y en apenas un año y medio... ...ha conseguido una cartera de clientes... ...de más de 200 personas. Y es que Micelios del Sur... ...constituida por 16 socios... ...de las provincias de Granada, Jaén y Almería... ...y con apoyo del propio ayuntamiento, Purullones... ...elabora y comercializa en estos momentos... ...en torno a 100.000 pacas micorrizadas... ...con seta de ostra... ...donde la paja y el orujillo... ...es decir, el compost elaborado... ...a partir de los residuos de la aceituna... ...son sus principales componentes. La ventaja para la treintena de cultivadores... ...en un radio de 100 kilómetros... ...no es baladí... ...ya que los costes por cada unidad... ...de esta materia prima... ...se reducen de 4 euros a 2,5... ...al no tener ya que acudir a comprar a Cuenca y La Rioja... ...prácticamente únicos suministradores... ...a escala nacional de este tipo de inputs. Se daba el ambiente entre la cueva... ...y lo cercano que estaba el olivar... ...para utilizar el orujillo... ...de ahí es que ya nos hayamos ubicado... ...en lo que es la comarca de Guadix... ...que es prácticamente troglodita... ...y podemos utilizar las instalaciones... ...con muy poco consumo energético... ...porque ya tienen ese microclima... ...que necesita el cultivo de la seta... ...y bueno, y Purullena es uno de los... ...de los sitios principales para este cultivo... ...estamos prácticamente a un 10%... ...de lo que realmente aquí se puede producir... ...lo que pasa que bueno, vamos creciendo gradualmente... ...y ante esta avalancha de clientela... ...pues hemos crecido... ...de una forma más grande de lo que se esperaba... ...pero aún así... ...queremos crecer más y queremos... ...que los cultivadores sean más profesionales... ...en cuanto a llevar el cultivo para adelante... ...ahora mismo muchos de ellos son novatos... ...nunca han cultivado setas... ...hay que enseñarlo, hay que... ...hay que un poco afianzarlo en este... ...en este trabajo". La calidad del oro se ve en el crisón, ¿no?... ...y la de las personas en las adversidades... ...entonces tenemos que pelear contra viento y marea... ...y luchar con todas las adversidades para salir adelante... ...lo que no vamos a hacer nunca es aplastarnos... ...y decir, aquí no las traigan todas, para nada... ...tenemos que preocuparnos muchísima gente... ...muchísimo de la gente, de las personas que... ...que los habitantes de este pueblo, de los ciudadanos... ...y procurar al máximo que salgamos adelante". Pese a las aún muy incipientes iniciativas... ...de cultivo de setas en Andalucía... ...la producción española ya ronda las 130.000 toneladas año... ...siendo tercer país productor de Europa en Champiñón... ...tan sólo por detrás de Holanda y Frasti.